Hola amigos, aquí les traigo el análisis de lo que pasará en el capítulo 54 de la telenovela Vuelve a mí, donde veremos que Nuria empieza su negocio diseñando ropa. Ella está feliz sin enterarse que Liana la quiere muerta. Vemos que le insiste al tigre para que le haga daño a la chica, pero el malvado hombre responde que ella ya mató a Rosendo y puede encargarse también de Nuria, así que Liana se incomoda mucho. Además, veremos que Santiago aparece en casa de Nuria para pedirle que le permita ayudarle en la búsqueda de su hijo. Él insiste y se va acercando más y más a Nuria. La chica le sonríe, pero está dudosa si debe o no avanzar con él. Santiago aprovecha para decirle que le extraña mucho y está a punto de besarla. La propuesta del sapo Fernández hace dudar a Braulio, pero gracias a esa alianza, logramos ser mejoras ante la junta directiva, pero él no imagina lo que viene, pues su caída está muy cerca. Y tú dinos, ¿crees que Nuria le dé otra oportunidad a Santiago? ¿Ella regresará con él? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte a mi canal.